Hoy las Naciones Unidas declara el 11 de febrero, en el 2015, declaró como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con el objetivo de visualizar y ponderar el rol de la mujer a lo largo de la historia en la ciencia. Con tal motivo, nosotros quisimos iniciar el año de la Secretaría reuniéndonos para poder conocernos en primera instancia, para poder ver cómo está la paridad de género y cómo estamos a nivel estadístico dentro de la Secretaría y proponer acciones para mejorar. Ahora tenemos un desayuno, luego voy a hacer una pequeña presentación para abrir la Secretaría en cuanto a los números, para que podamos visualizar cómo estamos y a partir de ello, con dos preguntas disparadoras que nos permitan realizar un acuerdo y proponerle al Consejo de Ciencia y Tecnología, al Consejo de Investigaciones, acciones concretas para mejorar si es que vemos necesario. Este año va a ser un año muy intenso para la Secretaría, en virtud de políticas también del índole nacional que nos están acompañando. El año pasado también, al realizar el Congreso de Biodiversidad, pudimos acordar algunas mejoras para el museo con la Fundación Azara. Así que bueno, tenemos un año de mucha actividad y de mucha inversión dentro de lo que es Ciencia y Tecnología de la Universidad. Hoy la circunstancia institucional es altamente favorable, tanto a nivel nacional como provincial y también municipal, así que estamos con reuniones, acordando agendas en común, en pos de la sociedad obviamente.